El lado poco conocido del escritor y dramaturgo Samuel Beckett ahora está al alcance de todos a través del ensayo Epifanías Tecnológicas Samuel Beckett y las máquinas de inscripción y manipulación audiovisual, que escribió y publicó Luz Helena Sánchez con el apoyo del Fonca 2014 por la Beca al Fomento Cultural y que, editado por Futura Textos, llega a las manos del lector para ofrecer una lectura pausada y libre acerca de la incursión del escritor en los medios audiovisuales, donde desarrolló contenidos de vanguardia y experimentación artística, como detalla la autora Luz Helena Sánchez. Como a partir del radio ya empieza, a pesar de que lo invitaron a hacer cine, Beckett más bien se queda con la parte del sonido, con la parte de grabar los parlamentos de sus actores en estudios de grabación, con la parte de trabajar y experimentar de manera muy radical para su momento y aún para nosotros hoy en día, haciendo un formato de lo que sería televisión, pero televisión artística experimental y donde realmente trabaja con los sets y las cámaras y los zooms y la posibilidad que tiene esta pantalla y la posibilidad de que sea solamente la pantalla la que le comunica al espectador. Epifanías Tecnológicas Samuel Beckett y las máquinas de inscripción y manipulación audiovisual ofrece en un mismo tomo su lectura en inglés y en español y ha sido presentado en espacios académicos donde el arte interactúa de manera confiada y se aproxima muy de cerca a esta lectura que informa y analiza la transformación de las perspectivas de hacer arte a través de las creaciones de Samuel Beckett. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.